Mi querida familia virtual, muy buenos días, espero que todos estén muy bien. Antes de iniciar con el vlog del día de hoy, quiero agradecer a todos por sus hermosos comentarios, tanto en mi canal de YouTube como también por privado, muchas gracias de todo corazón por sus bellos y hermosos comentarios. Vamos a empezar el vlog del día de hoy, vamos a celebrar el cumpleaños de Jake, mis queridos amigos, y estoy muy feliz, muy emocionada, porque mi hijito cumple 11 años y lo puedo compartir con ustedes, puedo disfrutar de cada cumpleaños de mi hijo, así que eso me hace muy, muy feliz, así que es un motivo para estar muy feliz el día de hoy. Y nada, vamos a desayunar ahora, porque lo he programado así, vamos a desayunar juntos con Sophie y Jake, vamos a llevar algo de desayuno para Mireia y mi esposo para que ya no ensucien la cocina, ayer hemos limpiado todo, y luego en la tarde vamos a hacer grillen, vamos a abrir los obsequios de Jake, vamos a cantarle el cumpleaños feliz con torta y todo, y bueno, vamos a tratar de que el día de Jake o su cumpleaños sea algo especial para él, espero que todo salga bonito y que ustedes también lo puedan disfrutar. Ahora sí, vamos a salir del carro, me acompañan para ver a ver qué hay de pan, qué cositas hay para desayunar, no lo sé todavía, es la primera vez que voy a desayunar en familia, ¿se acuerdan que la vez pasada los traje? O creo que lo van a ver en un videíto más adelante, porque yo he ido grabando videítos antes de que fallezca mi suegra. Ah, para las chicas que me estaban preguntando cuándo y de dónde mi suegra partió, mi suegra partió dos días después de mi aniversario, bueno, cumplimos cinco años con mi esposo, dos días después. Mi suegra partió desde su casa, mis queridos amigos, lo que siempre ha querido mi cuñada, lo que siempre ha querido mi esposo y lo que ha querido mi suegra. Entonces mi suegra voló desde su casa y es algo muy bonito, así que estoy feliz por eso y también porque no fue en el día de nuestro aniversario con mi esposo, sino fue dos días después, eso es hermoso, mis queridos amigos. Ya, ahora sí, para no ponernos sentimentales, ya voy a bajar, voy a abrir el carro a la puerta a mis hijos y nos vamos a desayunar. Ya miren, vamos a pedir dos chocolates con leche, vamos a pedir este pan que está aquí, dos panes de estos de aquí, que no está el nombre, y Jay quiere este de aquí. Sofía no sé qué quiere. Y por aquí hay todo lo que son pastelitos, quequitos. A ver, mis queridos amigos, estamos por aquí, ahí está el chocolate caliente de Jay con crema. ¿Ese es crema, Jay? Sí. Por ahí está la Sofía, miren, solamente la espumita lo está comiendo. Hola a todos. ¿Cuántos años cumple, Jay? Once. Once años, es increíble. ¿Qué tal? ¿Cómo le estás pasando, Jay? Muy bien. ¿Vas a abrir los obsequios más tarde? Sí. Jay va más tarde con, vas con Mireya y Matías, y viene también la hermanita de Matías, que es el novio de Mireya, porque todos nosotros nos vamos a ir al cine. ¿Ah, Jay? Sí. Entonces, Jay va a tener un día maravilloso. Ya, miren, el pancito de Jay es este de aquí. Sí. No sé qué es, Jay, ¿pollo o pescado? Es pollo. Es pollo, ¿ah? Ya, ahora, Sofía no sé cuál quiere. Voy a servirle, Sofía. Mis amigos, ya terminé de desayunar, ahora voy a comprar esas cositas que se ponen ahí para decorar la mesa, bocaditos pequeños, ya ustedes lo van a ver. No sabría cómo explicarles, pero mejor ustedes lo ven y ustedes ya saben de lo que yo estoy hablando. ¿Ven los llantos? Es de la Sofía. Se quedó llorando porque no le quiero comprar un juguete. Así son los hijos, mis queridos amigos. Esa es la realidad de la vida, así lloran. Son unos llorones. Estos bocaditos de aquí, o son las entraditas, voy a llevar estos de acá. A ver, no sé qué más. Otras cosas diferentes. Los rojitos con queso, ya ustedes saben que a mí me encantan. Las cremas de aquí, o no sé, los combinaditos, esos lo comen bastante con pan. Hello. Eso de allá, el arroz también, el rijol de allá, de atrás, la menestra de allá, no sé, ya les iré contando cualquiera. Miren qué fresquitas se ven las aceitunas. Miren allá. ¡Mamá! ¡Qué rico! ¿Qué, mi amor? Mami, mira. ¿Qué? Mira. ¡Wow! ¿Tú estás alzando a Jake? Sí. Ya, ahora sí, vamos ya al carro. Ya, mirenme, compré todo esto. ¿Me vas a alzar a mí también? Sí. Mirenme. Ya más tarde ya les muestro cuando vamos a hacer la parrilla y lo voy a colocar bonito para que se vea bonita la mesa. Miren, por allá hay flores. Flores no vamos a llevar, ya tenemos en la casa bastante flores. ¿Qué bonitas, a Sophie? No, no puedes coger una porque ya tenemos en la casa. Tú tienes una rosadita, Sophie. Vamos, vamos, mi amor, vamos. Ya, ya estamos por aquí por el carro. Les cuento que más tarde vamos a ir al cine. Las entradas al cine ya lo teníamos programado ya porque eso es lo que Jake quería hacer con sus amiguitos, pero luego que pasó todo esto, pues lo tuvimos que postergar, postergar, no, cancelar a Jake. Sí. Entonces vamos a utilizar esas entradas para irnos. Toda la familia viene la hermanita de Matías, también va a jugar con Sofía, la vamos a conocer. Va a ir Matías, Mireya, vamos a estar todos ahí. Menos Sladi porque tiene que hacer un montón de cosas, pero ella viene en la tarde, ella cuando vamos a hacer el grillen y le vamos a cantar el cumpleaños feliz con la torta Jake. Así que por ahí les sigo grabando un poquito más. Mis amigos, ya estamos por aquí por casa. Ayer decoramos un poquito para que Jake sienta el cumpleaños. La hermanita de Matías y Matías ya están aquí, ya están en el cuarto de Mireya, así que Sofía y Jake han subido a saludarla. Aquí hay algunos obsequios para Jake, ustedes ya saben. Yo soy malísima para envolver regalos, yo lo había envuelto nada más en papel y Mireya ya le puso el asito, así que se ve bonito. Por ahí algunos globos que ya en la mañana se levantó Jake y Sofía y los rompieron. Y bueno, no sé, perdón, por ahí hay más y así. Ya más tarde ya les grabo un poquito más. Ya miren, le pedí permiso a Matías para presentarles a su hermanita. Ella es su hermanita. ¿Dónde estás tú? Bernabé. Bernabé. Ella es la hermanita del novio de Mireya. Ahí está la Sofía y quería presentarles. ¡Hermosas! Las dos son hermosas. Están ahí jugando un ratito, van a estar jugando un ratito mientras yo preparo la carne. Miren, por aquí les muestro un poquito. Está congelada, así que como todavía vamos a empezar el grill más tarde, voy a dejarlo aquí, lo voy a tapar bien, lo meto a la refrigeradora. Por aquí, miren, estoy aquí, quiero hacerlo, a estos dos de aquí, quiero hacer todo el aderezo para colocarlo en este tipo de papel. Y ya, ya veré ya cómo sale. Ya ustedes más tarde van a ver qué tal. Ya miren cómo, Mireya les ha contado que Jake ha tenido un, ¿cómo se llama? Puerco Spin. Le va a regalar un puerco spin. Una tarjetita para que Jake compre algo. Y ahora se van a ir con... ¡Ajá! Ya, Jake va a abrir los obsequios así rapidito, nada más. A ver, a ver, a ver. ¡Uh, carta de Yu-Gi-Oh! Una carta de Yu-Gi-Oh! ¡Vamos bien, Jake! En Item Shop había una estatua del Mago Oscuro, de su carta. ¿De verdad? Sí. ¡Ay, qué hermoso! Mireya hizo una foto. Y apúrate, Jake, este acá. Para irnos, porque nos tenemos que ir al cine. A ver, tengo cartas buenas. Ay, mire, esta es la carta del Mago Oscuro, ¿eh? Ah, no, no es. Es otra. El próximo, este es mi favorito. Es un libro, creo que es Tustor... Ok, es Tustoria. Ajá. Le vas a contar a mis nietos, ¿ok, Jake? ¡Sí! Le vas a contar a mis nietos... El libro que tú me contiste. Sí. Y ahora es... ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Uh, lo que le gusta a Jake, los dulces! Tien, Jake, este es el obsequio más grande. A Jake... A Jake... A Jake... Ayer Jake abrió su regalo más grande, la laptop. A Jake... Sí. Lo estamos configurando ahorita para que lo puedas... Y ahí pasa mucho tiempo en el cuarto porque tiene que estudiar. Entonces tiene libros, ¿eh? Para qué se dice. Ya, mis amigos, sí. Aquí va todo el batallón, mírenme. Este es el cine. Estamos en la parte donde se guardan los carros. Y ahí estamos casi listos, mis amigos. Damos que llevamos las bebidas, la canchita, todo. Casi, casi hemos terminado. Ah, miren, hemos pedido nachos. Estos son buenos, ah, se los recomiendo. Algunos son picantes. ¿Qué, mi amor? ¿Van día, voy a ver 6 en B100? Ya, no. Yo quiero Coca-Cola. Original. Ajá, original. Oh, ok. Le dije a mi esposo pequeño, pero miren lo que he pedido. Más grande, Dios mío. Para 5, 5 personas. Un litro. Un litro. Un litro. Un litro. Acá se pueden venir a llenar la gaseosa que ustedes deseen. Pueden venir, repetir, 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 sin pagar más. Solamente se paga una vez y pueden tomar la Coca-Cola o la bebida que ustedes deseen. Sofía, ven acá, ven acá. Ya miren, vamos a abrir los nachos. ¿Qué es esto? Las cremas. Pero te voy a prender la... Oh, miren, miren a Sofía. ¡Sofía! Ya estamos todos por aquí. Miren, esta cremita de aquí es una delicia, mis queridos amigos. Una delicia. Ajá. A ver esto, Jek. Eso es queso. Ábrelo. Sí. A ver eso. Sí. 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 ¿Ustedes creen que tiene miedo la Sofie? Miren Ya vayan Ahí está Matías con su hermanita Yo no puedo, me da miedo Ahora me dejó todos los zapatos para llevar Miren Miren Hasta abajo Ya mis amigos, ya estamos por aquí por la casa Ya puse las costillitas Allá se están cocinando Ay Dios mío, todo el humo vino por acá Se están cocinando Ya cuando estén listos les muestro Por aquí he puesto un poquito de yucas Porque ustedes saben que yo soy peruana Y un poquito de choclos Y luego ya coloco ya todas las cositas que compré Y ya, vamos a armar la mesa Ya miren, este es el pastel de Jake de frutas Está bonito, pero tengo que meterlo a la refrigeradora Está precioso ¿Te gusta Jake? Mira Jake, mira, mira ¿Te gusta? Sí, ya vi ¿Sí? Ah, verdad, es que tú te hacía traerlo Pues por eso Jake ni se sorprende Porque Jake mire y Matías se han ido a traer la torta Está bonito, ¿está bonito? Ah, no, me entienden Ya mis amigos, miren, así quedó No es mucho, es poquito Pero en combinación con los choclos Con la yucita, la carne Y como hay diferentes carnes, ensalada Entonces ya uno se llena Estas aceitunas a mi esposo le encantan Esto de aquí lo saqué de una bandeja Que llegó para colocar copas Y así entraditas Y solamente agarré la más pequeñita Es para piqueos, algo así Ya más adelante seguro les muestro ya completo Pero así más o menos se ve Voy a esperar ahora que se hagan las yucas Y ya, Sofía y la hermanita de Matías Están que duermen Entonces tenemos que esperar un ratito Ya llegó mi cuñada también Entonces les voy a mostrar un poquito para afuera Mi esposo está avanzando Lo estamos haciendo en el grill en pequeñito Porque el grande Después va a ser mucho trabajo limpiarlo Y como no tenemos, no vamos a cocinar tanto Entonces solamente estamos utilizando el pequeñito Creo que ya lo han visto ustedes ya hace tiempo Lo hemos usado en la caravana Ya miren, así se ve la mesa por aquí Se ve rico Este pequeñito Miren mis amigos Cómo decora mi cuñada Quería mostrarles este obsequio Mi cuñada decora tan bonito Miren aquí hay un Mira Jake lo que te trajo tu tía Miren cómo lo ha decorado Jake Es que no me da ganas ni de romperlo O sea, cuando a mí me regala algo Y lo hace tan bonito A mí no me da ganas ni de romperlo Mira Jake, tienes que guardarlo así Miren aquí hay un ratoncito Y aquí hay un ratoncito Miren bien Ay, el Sladi Tan bonito Miren aquí hay un ratoncito 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 Gracias Muchas gracias ¡Me lo digo! Ya, de chneke es bueno. Jeki está cansado. Pequeñito, pero como vamos avanzando poco a poco, comemos calientito. Ni bien sale lo comemos, ni bien sale lo comemos. Ay, ya no, me lo he visto. Yo he visto algunas policías que tienen una caja de Pasha. Yo creo que tenía un salto. ¿Cómo se puede hacer esto? Sofía tiene electricidad, miren los cabellos de las manos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!